¿Qué es el proyecto de Coatzacoalcos? O grandes empresas que tienen proyectos, pero son proyectos aislados. ¿Qué queremos hacer nosotros? Que se asigne recurso de cualquier partida presupuestal, que ellos decidan de cuál, para que dependiendo el número de habitantes o dependiendo el número de parques en la ciudad, dependiendo el número de parques que existan en la ciudad, puedan ser etiquetado un recurso, no solo para la rehabilitación. Como ya te comentaba, la rehabilitación es un trabajo que hace el gobierno y en este caso lo hace muy bien en el gobierno de Coatzacoalcos. Habrá municipios en los cuales no se le implemente como en este. Pero la intención es que el parque quede activado, que sean llevadas a cabo las tres grandes etapas de lo que es parques vivos. Rehabilitación, concientización y activación. Y que más parques puedan ser activados y más parques podamos presumirlos como parques vivos, que al final de cuentas es lo que estamos tratando de implementar, que el parque sea vivo. ¿Qué es la primera carrera de Tierra Verde? Y fue tan bonita que nos lanzamos, este tercer año lanzamos el medio maratón. Regresamos el medio maratón a la ciudad de Coatzacoalcos y fue de mucho éxito ya que no implica solamente lo que es la carrera, implica lo que es la esencia del deporte, de la gente que corre, el runner, que son familia, activación de hoteles. Hubieron muchos hoteles que tuvieron prácticamente llenos totales, dependiendo la zona en la que se encontraban. Nosotros hubiéramos querido que hubiera sido un medio maratón como el de la ciudad de Veracruz, como los grandes maratones de otros estados, en los cuales son más de cinco mil las personas que se acercan y que con eso pudieran reactivar la economía. Son dos días, son solamente un evento de dos días, pero el realce que le da la ciudad y el realce que le da la economía es muy importante, el derrame que este obtiene. En esta ocasión, debido al éxito de la carrera, de la carrera de Coatzacoalcos, que lo hizo Tierra Verde, nos dimos a la tarea de planear tres carreras totalmente pensando en otra gente. Tierra Verde se sumó a tres causas nobles, tres causas sociales, no solamente pensando en los parques vivos. Como Tierra Verde, nuestra finalidad siempre va a ser la causa social, la causa noble, pero Christopher, como tal, pues tiene sus sueños, tiene sus respiraciones. Me han relacionado con ese partido por algunas amistades en el gobierno de Chiapas. Soy Partido Verde en Chiapas, soy Partido Verde en el Distrito Federal, pero en Coatzacoalcos soy Tierra Verde. Si en algún momento llegara una oportunidad, sería cuestión de valorarlo, pero prácticamente decirte que Tierra Verde no es Partido Verde. Tierra Verde es Tierra Verde, asociación civil, y que seguiremos luchando por las causas sociales. Pero si te mueve algún gusanito ahí de la política, de algún puesto de elección popular, o algo que te lleve a dar más conocimientos de Tierra Verde, apoyar a la gente, hacerlo desde algún puesto de elección popular. Si tú me preguntaras cuál es mi sueño, mi sueño sería legislar parques vivos en la Cámara de Diputados a nivel federal. Ese sería un sueño, para algún día llegue, si no llega, vamos a hacer lo posible para que a través de Tierra Verde Veracruz llevemos la propuesta directamente a la Cámara de Diputados, y también así demostrar que un ciudadano común y corriente, un ciudadano con una asociación civil, puede legislar sin ser diputado. ¿Se puede hacer política así, con una asociación civil, y dentro de un partido político, viendo por el beneficio de los demás? La gente está cansada de la política, la gente está cansada de los políticos de siempre, la gente está cansada de que solamente a través de ellos puedan llegar las cosas. Yo creo que como asociación civil, como ciudadano responsable. En este momento, algún partido político, cualquiera que sea, te ofreciera un puesto de elección popular, ¿lo aceptarías? Ya sea una diputación federal, local, o incluso, ¿por qué no, la presidencia de Coatzacoalcos? En estos momentos, Irma, quiero comentarte que estoy enfocado totalmente a mi trabajo, y totalmente a mi proyecto que es Tierra Verde, y el proyecto Parques Vivos, las causas sociales. Pero, ¿por qué no? Si en algún momento se diera una oportunidad y esta fuera a la par de mis principios, fuera a la par de mis proyectos, o de los proyectos de Tierra Verde, que fueran llevados de la mano para que fueran llevados a la Cámara de Diputados, yo creo que sí tomaríamos la opción, siempre y cuando, y con la condicionante de que el proyecto Parques Vivos sea la principal prioridad.